¿Qué sientes tú de que Paula te haya escogido como socio? Ella sabe que yo tengo muchos proyectos en realidad, bastantes proyectos. La gente piensa que él no sabe de eso y él hace muchos eventos allá. ¡Anibali, gente! ¿Cómo estamos? Yo ando por aquí porque me llegó la invitación de Paula Arias. Está reinaugurando su local, Mulata, un evento exclusivo. Pero me han dicho que ella no viene sola, no, no, no. Está acompañada de quién? De Eduardo Rabanal, su ex. Ah, no, perdón. Con respeto, su socio. Así que hoy conocemos más aquí. ¡Acompáñenme! Paula siempre va a ser mi madre, mi ejemplo. Así que yo voy a estar para ella en todo momento. ¡Ay, la vivienda chinchible! ¿Vamos a ver en alguna serie? Voy a estar en Brujas. Sí, voy a estar en algunas películas también. Así que... Cualquier chinchibis por ahí, ¿hacemos una notita? Ya tú sabes. Unos traguitos. ¡No! Yo decía una nota para el programa hoy. Ay, perdón, perdón. Cómo se va a unir con el socio, con el... Mira, yo te voy a decir algo. Si ahí me pregunta... ¿Quién es tu socio? ¿A ti qué te importa? Yo puedo meter a mi abuela si quiero. Que no moleste. Yo estoy acá tres horas grabando. ¡Las tres horas! ¡El chivolo agarró hasta la escoba! Todo, todo. ¡Está bien! Es que es un trabajo. Es muy importante que alguien te complemente no solo en el amor. Que te complemente con proyectos a futuro. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. Y creo que Paula lo ha encontrado. Sean o no pareja, a nadie le interesa. Es la decisión de ella. Y ahora sí, una pregunta. ¿Soltera casada? Amiga, el amor no leció para mí. ¡No! ¿Qué opinas de que se ha unido con el ex? Así de simple. Lo que ella la haga feliz, nosotros vamos a ser felices por ella. No. Esa respuesta no es válida. No sabemos lo que pasa entre cuatro paredes. Entonces, nos pueden decir una cosa, podemos ver otra, pero nadie sabe lo de nadie. Así que si ella está contenta, nosotros vamos a estar ahí para apoyarla. Yo siento que ella sabe separar lo personal, lo sentimental y lo laboral. Nadie le desea suerte, mucho éxito. Eduardo, ya sabe, fórrate bien, por favor. Mano dura, por supuesto, porque Paula se merece mejor, no te pases. No tiene el hoyo, quiere vacilar, no, no, no. Escúchame, a mí me faltaba ser la promotora del evento, nada más. Se nota que está soltera. Sí, amiga, pero vamos a bailar, pues. Y estoy aquí con los flamantes enamorados. No, perdón, socios. 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 Tan buena química, tienen que han podido ser socios. Estoy muy emocionada porque es una productora, ya que tiene sus años, hemos regresado con más fuerza. Ahora tengo un socio. 100 puntos de socio. De socio. Que se quede de socio. Bueno, yo les cuento una cosa. Cuando estaba en el Camerino de América Espectáculos, me encontré con Paula Arias y le dije, mira mi nota, dice que has regresado con Eduardo Rabanal. Y me dijo, ay, Valeria, no creas en todo lo que están diciendo porque solamente trabajamos juntos, somos socios. Pero algo que es verdad es que ellos han terminado varias veces, han regresado varias veces, incluso con anillo. No solamente. Y con propuesta de matrimonio. No solamente no creas todo lo que te dicen y tampoco le creas a ella. ¿Por qué? Por supuesto, pues porque evidentemente nos está paseando hace rato. ¿Suscríbete? Claro que está con su Rabanal, está feliz. Viven en el mismo edificio. En el mismo edificio. En el mismo edificio viven, no sé, supongo que él gateará. Yo no sabía eso. En un departamento y él en otro. Entonces supongo que eso será por estrategia para gatear. Oye, pero hay algo que a mí me ha quedado, yo creo que Kate, para empezar, estaba con sed anoche. ¿Por qué? Estaba con sed. He visto a Kate sabrosa. Y jugosa. Pero la estaban entrevistando y estaba bailando al mismo tiempo. Jugosa. Bueno, él y su día. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Y sabe lo que dijo? ¿Quién sí? Que ella merece algo mejor. Yo no sé si lo dijo porque está en pisco en asca o porque realmente se le salió. Lo dijo porque no le cae para nada este chico Rabanal, porque nadie diría públicamente ella se merece algo mejor. Si yo digo eso es porque no quiero que esté con mi amiga. Y Ricardo, ella también es muy amiga de Paula, entonces también conoce toda la situación. Pero yo creo que se le ha escapado. Y Yajaira también ha dicho que qué le importa a la gente que viva su romance, su vida, lo que sea, que sean felices. Pero para ustedes, Paula y Rabanal, ¿están sí o no? Para mí sí. Para mí también. Para todos. Para mí también, claramente. Porque aparte de todo lo que hemos visto, ellas no se terminan de definir por una cuestión de las idas y venidas que han tenido. Pero de todas maneras que están porque aparte viven en el mismo edificio. Ahora quiero que veamos por favor esta nota para que analicemos de manera cesuda y profunda si está o no está. Ya deja de mentir, Paula. Exacto, Paulita. Y estoy aquí con los flamantes enamorados. No, perdón, socios. 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 Tan buena química, tienen que han podido ser socios. Estoy muy emocionada porque es una productora, ya que tiene sus años, hemos regresado con más fuerza. Ahora tengo un socio. 100 puntos de socio. ¿De socio? Que se quede de socio. ¿Qué sientes tú de que Paula te hayas cogido como socio? Ella sabe que yo tengo muchos proyectos, en realidad. Bastante proyectos, o sea. La gente piensa que él no sabe de esto. Y él hace muchos eventos allá en, este... ¿Cómo se llama? En San Ignacio. Él, ajá. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, nunca más vas a ir. No, qué resentido. ¡Ah, chacota, chacota! ¡Ah, chacota, chacota! Tú solito, papi, lúcete en estos momentos. Televisión Nacional. Papi, lúcete. No hablo de baile, no hablo de baile, sino desarrollate, como diríamos. Lo que pasa es que es claro. Yo tampoco necesito estar diciéndole a la gente a lo que me dedico. Yo soy profesional. Aparte de ser futbolista, estudio mi carrera. ¿Qué carrera estás estudiando? Yo estudio educación por el deporte. ¿Ah, qué? Sí. No, la verdad no, porque yo ya la conocí en un grifo. Pero de ahí, de ahí, el pie fue el café, la verdad. Y ahí, este, me ofreció el café y ahí fue. Y ahí fue todo. Como la tula. Hicimos clic. En realidad, este proyecto se le ha metido un poquito al tema de creollo para hacer crecer lo nuestro, ¿no? ¿Nuestro? Lo nuestro, de Perú. ¡La cara! ¡La cara! ¡Solito! ¡Se ha vendido! ¿Habría la posibilidad? Le preguntaría a Paula, pero de repente ella va a ser más tajante y va a decir no. Es más, ni siquiera habla ya. Mira, conseña. Chao. ¿Tú crees que está cansada? Ah, pregúntale. ¿Estás cansada, Paula? No, estoy bien activa, la verdad. ¡No! ¡Aquí hay todavía fuego, señores! ¿Qué podrías hacer para que, si es que ella está yendo por el camino de cansarse, pare su carro y tome la dirección para tu casa? No, ella ya sabe, ella se ha enamorado de mi casa, creo mal. Hermoso, sí, hermoso. Ya son detalles que no se tienen que hablar. Hablando en serio, ¿el chico le mueve el bobo todavía? No estoy feo, ¿no? ¿O sí? No, no, tú, tú. No entienden los hombres a veces cuando uno... Hay que explicarlo con manzanita. A ver, explícale con manzanita. ¿Tu corazoncito todavía late por la señorita? Late, sí, de que late late. Todos los días, todos los días late. ¿Algo bonito que quieras decirle, fuera de bromas? No, fuera de bromas, como lo he dicho siempre. O sea, ya Paula la considero una mujer 100 puntos. La quiero porque obviamente hemos estado tan cerca de tener un compromiso, de casarnos. Pero a veces la vida no sucede en la cosa como uno piensa, ¿no? Pero el tiempo va a decidir eso. Nosotros tenemos una bonita relación como amigos, como socios ahora. Entonces, involucrarme un poquito más en esto es estar más tiempo con ella. Entonces... Y eso también puede llevar a un buen puerto. Exacto. Ya poniéndonos un poquito serios. En algún momento, pues, las cosas... Se podría decir que se apresuraron, ¿no? Y a veces eso nos jugó en contra, ¿no? Algunos detalles. La gente piensa que... Ah, han tenido lo peor. ¿Por qué ahora han terminado? Sí, porque todos hablaban. Oye, ocultaba fotos, se seguía, salía comunicado, regresaba. Por aquí, por aquí, que inestables y todo. Eso hago siempre en mi red. A mí me gusta escribir mucho. Exacto. Entonces, yo a veces mis redes las anulo y me pongo a escribir, a veces borro mis fotos. Por algo sucedieron las cosas y también por algo es que ahora estamos retomando este proyecto juntos. Y bien, todos los jueves aquí en el Launtenis, en Macaos. Macao. Macao. Ya quedó el cherry. Los invitamos a todos a los jueves de Macao, Mulata Salsa Club, donde van a encontrar las mejores orquestas todos los jueves del mes. Y como tú me has dicho que esto es de pura salsa, métanse un pasito de salsa. A ver, sa, sa, sa. A ver, eh, acá, chapa cintura. Chapa cintura. Un brindis por los socios. Por favor, producción. Por acá. Los vasos. Rosita. Rosita. ¿Lo ha visto como toman los socios así cruzaditos de brazos? Colaboren, colaboren, colaboren. Ya, ahora sí. ¿Por qué van a brindar? Por mulata. Por mulata. Yo por prosperidad, salud. Si viene el amor, también. También. ¿No? Si es acompañado del socio, mejor. Un brindis por mulata. Era papacho, brázala como... Ay, ay, ay. Yo viva el... Yo viva. Ya, ya, ya. Que no aproveche el socio. Ah, no, esto está más claro que el agua, por favor. Pero tú, él no está enamorado, ¿eh? ¿Él no está enamorado? No, no está enamorado. Está enamoradísimo. Se nota en la cara lo que le dice, cómo la mira, los disfuerzos que sí, que no. Escúchame. Que nosotros, que las copitas, el cruce, todo loco. Yo solo veía la copa enorme, llena y decía, están botando todo. Porque decía, tu corazón sigue latiendo por Paul Arias. Y él decía que todos los días. ¿Cómo puede ser tu socio si sigue latiendo el corazón? Claro, pues, hermano. Oye, pero acá hay un tema. Y todavía me trolea, ¿no? Y ahí dice que en un grifo se conocieron y ahí hicimos click. O sea, encima me trolea. Pero si hiciste el real click, entonces se van a casar, hermana. Pero claro, aparte está bueno hacer click porque nada de redes sociales. Mirada, te ves en vivo y en directo y así es como es la cuestión. Que me digan qué grifo. A ver, si hago... A ver, yo me tengo clic al grifo. Ya, ya. Mira, dice que han hecho el click, pero han terminado tantas veces. Yo no sé si sea una relación sana. ¿Tú crees que realmente deberían casarse? A ver, Valeria, mira. Yo lo que creo, así, en mi humilde opinión, es que ella lo que ahora quiere en su condición es dar pasos firmes. Y de repente han vuelto y no lo quieren terminar de decir hasta no estar seguros de que sea algo sólido. Recuerda que ella es madre de familia, tiene hijos. No tiene un hijo, tiene hijos. Entonces, justamente por la salud mental de sus hijos, quiere darle algo más estable para poder oficializar. También, Tula, hay algo ahí que ellos al principio fueron descubiertos muy rápido y los vieron en diferentes momentos. Entonces, no los dejaron comenzar tranquilamente porque todo el mundo los veía. Y por ahí hubo sus cosillas, ¿no? Todos tienen idas y vueltas hasta que terminás de concretar la relación. Pero como fue muy público todo, ahí es donde se complica la situación. Entonces, ¿ustedes creen que ellos están en una relación ahora? Pero como han terminado tantas veces, les da miedo de hacerlo público. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!